Aquí están los valientes de caballo. Muchachos, vamos a repartir el pastel y nos vamos a dejar una entrada muy presentada para las damas. No sé cuánto sea, pero ojalá se pueda repartir un puñito pastelado que me dejen el centro libre para presentar a las damas. Ándale, con cualquier sí y dejamos el centro libre. Esto por un detalle muy agradable que trae la empresa Veneiras. Por primera vez en Michoacán, señores. Pues, ya nos hemos visto las alzones reinas allá en el estado de Yucatán. Presentamos con ustedes a unas damas que traen un corazón bárbaro, algo totalmente impresionante. El estilo, la valentía, cuando ellas desploman incluso de su verca y ver caída de ellas y se levantan rápidamente a seguir con su maripeo. Son damas y porque dice dicho que también las mujeres pueden, quiero presentarte a la crema innata, a la mera paipa de Yucatán, para que me entiendas. Ellas, con ustedes, en León, se presentan de esta manera. Mariana Borges, véngase el aplauso. Que se venga el aplauso, Michoacán. Esta es la primera señorita que te presento en León. Regala un aplauso fuerte para esta dama. A continuación, también una señorita que viene del estado de Yucatán, la presentamos en estos momentos. Ella es Ámbar, Ámbar Zapata. Venga, es el aplauso, con ustedes el aplauso bonito. Con este talento impresionante que tiene ese estado hermoso de Yucatán. Aquí están muchachos, lo que prometió la empresa y están reunidas con nosotros. El día de hoy, pues bienvenida a cena en Michoacán. Ojalá un día nos visite.